Hoy vinimos en parte de los operativos que venimos haciendo con la Secretaría de Comercio Interior fundamentalmente a hacer el control de precios. El control de precios que tiene un objetivo muy claro que es cuidar el bolsillo de la gente. Hay muchas familias que se ven afectadas por este aislamiento social preventivo y obligatorio que no les permite muchas veces llevar adelante su trabajo. Y en ese contexto es fundamental que, como dice Alberto Fernández, no haya avivados, que no haya abuso. En este operativo el problema era que los precios no coincidían con los precios del 6 de marzo y, como bien decía Federico y como remarcaba, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Comercio con todos los municipios tiene que ver con el fortalecimiento de las inspecciones y de poder controlar que estas subas de precios no existan y que no haya avivos en ningún lado de la cadena. Es una pelea que tenemos que dar entre todos como comunidad. Por eso incorporamos dentro del municipio un número de denuncias en el que el vecino puede sacar una foto de cuál es el precio en góndola o cuál es el precio del ticket y si está por encima de los precios de referencia que dio el Gobierno Nacional inmediatamente nosotros vamos a venir a inspeccionar porque, como decía, el objetivo es cuidar el bolsillo de la gente.